Un grupo de presuntos militares fueron grabados por las cámaras de videovigilancia de una tienda ubicada en la ciudad de Mazatlán, donde ingresaron a la fuerza para cometer un atraco. En las imágenes del video, se pueden observar al menos a siete presuntos elementos del ejército, quienes portaban la banda del plan DN-III-E, los cuales trataron de ingresar a la fuerza en un súper que en ese momento estaba cerrado, ante el desconcierto de un joven trabajador que estaba en el lugar. El dependiente se acercó a la puerta y se observa que intercambia palabras con los supuestos militares, quienes intentan abrir la puerta. Al no lograrlo, los efectivos la derriban a la fuerza e ingresan al establecimiento. Una vez al interior del local, el dependiente intenta salir, pero uno de los militares lo detiene y lo lleva al interior del negocio, fuera de la vista de las cámaras que no disponen de audio. Tras esto, los supuestos uniformados se dedican a robar dinero, cigarros y hasta el celular del joven que atendía el negocio, además de ocasionar destrozos en el establecimiento. Hasta este momento, se desconoce si el dependiente fue golpeado o resultó lesionado en este hecho, así como si estos presuntos militares pertenecen realmente a la corporación. Según los datos, este video se dio a conocer mediante una denuncia ciudadana, ocurrida el pasado jueves por la noche en un local ubicado en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Rigodanza de la ciudad de Mazatlán. En esta misma denuncia, se manifestó la inconformidad del hecho, además de haber perdido la confianza a la corporación, que por años era considerada una fuente de seguridad y protección. Asimismo, solicitaron la atención del presidente de la república y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para esclarecer y solventar esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!